Es así La vida es muy bonita, que pa' qué problemas Que arriesgarme tanto, no vale la pena Pero ellos no saben que el amor que me quema Es tan fuerte que puede calcinar la piedra No sé de dónde sale, pero tengo las fuerzas Para luchar por ella ¿Quién dijo que este amor es imposible? ¿Quién dijo que amarte es peligroso? ¿Quién dijo que este amor es de locos? Dios mío, solo quiero ser feliz Luchar por el amor de su vida Es lo menos que pueda ser un hombre Que lucha como corresponde Que te ama y que te adora como solo yo ¿Quién dijo que este amor es imposible? ¿Quién dijo que le hacemos daño a alguien? No es pecado amarse como nos amamos ¿Quién lo dijo ha cometido un gran error? La gente apuesta que no tenemos futuro Que tú tarde o temprano me vas a olvidar Pero no saben que este amor es tan seguro Como saber que el sol mañana alumbrará Muchas veces me da miedo Que la intriga y la mentira me separen de ella Porque a pesar de todo ella tiene inocencia Y ante tanta insistencia pueden convencerla Pero ellos no saben que el amor que la quema Es tan fuerte que puede calcinar la piedra No sé de dónde sale Pero tengo las fuerzas para luchar por ella ¿Quién dijo que este amor es imposible? ¿Quién dijo que le hacemos daño a alguien? No es pecado amarse como nos amamos ¿Quién lo dijo ha cometido un gran error? Luchar por el amor de su vida Es lo menos que pueda ser un hombre Que lucha como corresponde Que te ama y que te adora como solo yo ¿Quién dijo que este amor es imposible? ¿Quién dijo que amarte es peligroso? ¿Quién dijo que este amor es de loco? ¿Quién dijo que no voy a ser feliz?